En total abandono se encuentra el parque Juan de Dios Ventura, cuyos árboles le fueron cortados por el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, con el objetivo de remodelarlo, pero hace varios meses de estación y aún las autoridades no actúan. Los moradores de esta zona aquí entendemos que si desbarataron el parque debieron de haberlo comenzado, si no iban a comenzar, verlo desbaratado cuando fueran a comenzar y no dejar, mira, eso es lo que afea la ciudad y la comunidad aquí, los niños se recreaban en la zona, eso deberían de buscarle solución rápido a eso y eso tiene dos meses y pico, eso no es posible que eso lo desbarataran si no fueran a arreglarlo. Bueno, yo opino que, espérame lo que Ale quiera hacer, porque a Dios sí, a Dios, eh, lo mando desbaratado porque tiene algún proyecto para eso, esperemos a ver, vamos a hacer lo que ella opina. Oh, pero mira, eso tiene tres meses que se desbarató y ya, mira, ahí lo que esté creciendo la lleva, Ale parece que tiene una 12 o 15 vacas por ahí, está esperando que crezca la lleva para traerla para acá, para comer, pero eso no puede seguir así, es una zona céntrica de San Francisco de Macorís y mira que figura, uno se sentaba ahí a coger aire fresco, va a despejar la mente y ya, ¿qué es lo que uno va a coger ahí? NTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.